Bienvenidos al curso de Psicopatología. Este curso se trata básicamente de poder entender cuál es el origen de los diferentes trastornos dentro de la psicología. Trastornos de la psicopatología infantil, de la adolescencia y del adulto. Vamos a ver temas como retraso mental, personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, algunos trastornos conocidos como el obsesivo compulsivo y otros trastornos que nos van a ayudar a poder entender el comportamiento anormal que algunas personas suelen tener. Algunas preguntas muy importantes para que nosotros podamos tener luces de qué se va a tratar este curso es, por ejemplo, ¿sabías que el 20% de los menores de 18 años sufren trastornos mentales y que el 10% de los adultos de entre 18 a 65 años han presentado alguna enfermedad mental? Pues estos trastornos nosotros vamos a poder estudiar a profundidad cuáles son estos trastornos en los más pequeños, como un déficit de atención, un trastorno de conducta, de repente un trastorno de comunicación, un trastorno de comportamiento. Y en los adultos vamos a poder estudiar no solamente los trastornos más conocidos de personalidad, sino también los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos excesivos y otro tipo de trastornos. ¿Qué importancia tiene en conocer la clasificación de los trastornos mentales? Es muy importante para la carrera de psicología poder codificar los diferentes trastornos que existen. Y para esto nosotros utilizamos dos tipos de manuales, uno que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y el otro que es el CIEM, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Utilizamos estos dos manuales para poder entender no solamente la etiología, sino la epidemiología, las características y algunos criterios diagnósticos para poder hacer una adecuada intervención. ¿Y cómo influye un enfoque psicológico en la prevención y tratamiento de los trastornos mentales? Es muy importante poder conocer cuáles son estos enfoques psicológicos que nos van a ayudar a poder prevenir ciertas conductas y a poder modificarlas. En psicología trabajamos mucho bajo el enfoque cognitivo-conductual, porque vamos a ir cambiando la forma de pensar, las ideas, las creencias positivas, negativas, que las personas puedan tener respecto a este trastorno y cómo puedan ir modificando para una ayuda a futuro. Vamos a ir desarrollando este curso a lo largo del ciclo. Me presento, mi nombre es Sara Isabel Moscoso Lullo, soy psicóloga, magíster en psicología clínica, convención en psicología de la salud. He llevado diferentes estudios en cuanto a dificultades del aprendizaje y tengo una experiencia larga respecto a la docencia universitaria, no solamente aquí en Huancayo, sino en otras ciudades como en Cajamarca. También soy docente de la modalidad online, híbrida, blende y adulto trabajador. Bienvenido a este curso y espero tener la oportunidad de conocerte para poder acompañarte en este aprendizaje. Gracias. Gracias.